¿Qué tal banda? Es Semana de Maratón, es el único maratón que se ha organizado en la pandemia, es el Maratón Aguascalientes, vamos a estar ahí corriéndolo y les traigo un vídeo especial para esto. Vámonos. Desde hace algún tiempo varias personas en el canal me habían puesto que pusiera mi experiencia en maratones, cuántos había hecho y este tipo de cosas, tips que pudiera dar y pues qué mejor que en una semana en donde voy a correr un maratón explicarles algunos de mis maratones, de hecho quiero explicárselos todos, he hecho 7 maratones en total, entonces me voy a ir uno por uno en orden cronológico y les voy a dar algunos tips de cada uno, algunas regazones que también hice, entonces ahí les va, miren, vamos a empezar con mi primer maratón, es el Maratón de Los Ángeles, ahí lo tenemos, les voy a ir mostrando cada medalla, no es presumirles las medallas, es simplemente para irme acordando de los maratones, este es el Maratón de Los Ángeles, en 2015 fue mi primer maratón, ¿por qué elegí el Maratón de Los Ángeles como mi primer maratón? y es uno de los primeros tips que les quiero dar, es el día que hagan su primer maratón, elijan un maratón con mucha gente, con una bonita ruta, con una bonita ciudad, porque esto va a terminar enganchándolos más en el mundo del running, como cualquier corredor novato cometí errores al correr ese maratón, recuerdo que hice algo que no debí de haber hecho, cené pesado el día anterior, porque estábamos en un hotel que no tenía muchas opciones para cenar, entonces recuerdo que fuimos a cenar unos bagels y me cayeron un poquito pesados en la mañana, no hubo malestar estomacal, pero yo sabía que como que no era lo mejor, otra cosa en donde la regué es minutos antes de empezar el maratón, repartieron gomitas, geles, un montón de cosas, yo ya traía lo mío, pero bueno, tomé algunas cosas de las que me dieron, traía un cinto de estos de los que se les ponen geles, que tienen espacios para los geles, he echado unas gomas, he hecho un montón de cosas que la verdad no iba a ocupar, pero bueno, ya ves que estás nervioso y no sabes qué va a pasar, entonces me fui cargando por todo el maratón gomas y geles que no usé, entonces un tip bien importante y que se los va a dar a todo el mundo que ha corrido maratones, no experimenten cosas, por mucho que estén nerviosos y estén inseguros de algo que les faltó, no lo hagan, lo que entrenaron es lo que les va a funcionar, algo que me encantó del maratón de los ángeles fue la ruta que sale del estadio de los Dodgers y va a Santa Mónica, terminas en la playa, es un maratón de punto a punto, no es un maratón en loop, eso me encantó, entonces recomendadísimo el maratón de los ángeles, mi siguiente maratón es el maratón de Chicago ese mismo año en 2015, ahí tenemos la medalla con el famosísimo frijolito en la medalla, muy bien, y bueno, es un major estos maratones que son seis en el mundo, es Londres, Tokio, Chicago, Boston, Nueva York, y me falta uno, me falta uno, me falta uno, me falta uno, Berlín, Berlín, Berlín es el otro, esos seis maratones es difícil entrar, en algunos hay sorteo, en algunos tienes que calificar por tiempo, en Chicago en ese año parecía que no estaba tan difícil entrar, fuimos, nos inscribimos tres amigos a ese maratón y los tres quedamos, entonces es un maratón con muchísima gente, es uno de los maratones mejores organizados, es un maratón también muy muy plano, está llena de gente toda la ruta, eso me encantó, tip que me queda como lección del maratón de Chicago, me fui como tres días antes al maratón, y anduve como loco en Chicago todo el día, camine y camine, entonces error por día, nos la pasamos en la calle camine y camine, de ir de un lado a otro, entonces ni te das cuenta, por lo mismo que vas distraído y vas turisteando, se te va la onda, llegué al maratón, arranqué, según yo iba bien preparado, en el kilómetro 12 más o menos empecé a sentir calambres, nunca me caí en cuenta que fue por eso, hasta el final del maratón me puse a pensar y dije, no manches, pues tres días antes estuve ahí, de turista, recorriendo la ciudad, entonces tip que les voy a dar para ese maratón, cuando vayan a un maratón de ciudad grande que no conozcan, el día que vayan a correr, que sea tal vez un día después de que viajen, o el día que vayan por el kit, no hagan nada, estén tranquilos, y resérvense unos días después del maratón, para conocer bien la ciudad, aunque estén cansados, ya no va a haber bronca, porque ya corrieron su maratón, ahí está la lección del de Chicago, y vámonos con el que sigue, Lala en 2016, uno de los maratones más representativos de México, yo creo que es uno de los maratones más famosos, junto con el de la Ciudad de México, este maratón se presta para calificar a Boston, es una ruta súper plana, ahí el único detalle es el calor, que en Torreón hace algo de calor, es una ruta también de punto a punto, es un maratón exclusivo, van cerca de 5 mil personas, bien organizado, este maratón tiene la característica, de que la gente sale a apoyarse, desvío por el maratón, me acuerdo cuando iba corriendo ahí, entrando a Lerdo, que es uno de los municipios que tocas, entro a Lerdo, y estaba la gente en una iglesia, vuelta loca, un cuate con un tanque, le pegaba, este, no, no, una locura, la verdad ese maratón estuvo bien fregón, lección que me quedo con este maratón, no fue precisamente en el maratón, fue un mes, un mes y medio antes, traía una pequeña molestia en la rodilla, y estaba yo todo estresado, porque estaba entrenando sobre tiempo, sobre un objetivo, y la verdad es que dije, sabes qué, voy a ir a disfrutar el maratón, sin estar estresado, la verdad es que la lesión, no me estaba dejando entrenar muy bien, estaba metiéndole demasiada presión al cuerpo, y escuché mi cuerpo, le bajé al ritmo, hice un maratón a gusto, bajé mis tiempos bastante, fue mi tercer maratón, lo hice sobre las 4 horas 5 me parece, lo disfruté mucho, disfruté mucho la ruta, y la verdad es que me gustó mucho, si volviera a hacer algún maratón, probablemente sería el ala aquí en México, porque tiene la característica de poder meterle, meterle sabroso con un tiempo objetivo, por lo plano que es, vámonos con mi cuarto maratón, ahí este maratón lo di, es el maratón de la Ciudad de México 2017, ahí lo tienen, con una C, me tocó la C, es un maratón, está padre, está padre la ruta, la cambiaron ya, en ese año iba de, el centro histórico hacia CEU, ahora es al revés, va de CEU, hacia el centro histórico, ¿por qué les digo que no me gusta ese maratón? porque es un maratón en donde, aunque te pongas en tu corral, la gente, la gente más lenta, o la gente que, que no va a traer un buen ritmo, se pone enfrente, entonces, todo el maratón de la pasé rebasando gente, gente que, te das cuenta que se mete en el, en el maratón, esto es bien característico en el de México, con tal de tener todas las medallas, hay mucha gente que se mete, muchos tramposos, ya estaban haciendo medidas, para, para poder evitar esto, pero bueno, es muy molesto, recomiendo correrlo, porque es el maratón de la Ciudad de México, pasas por lugares, históricos, por hitos muy padres, por el Museo Sumaya, el, el llegar a CEU, o el llegar al Zócalo, en este caso, con la, con la ruta nueva, pues es padrísimo, sí, recomiendo correrlo, pero yo no lo volveré a correr, por la característica de que, te estresa ir rebasando gente, no puedes tomar un ritmo, de repente, se para alguien a tomarse una selfie, ya te, ya te tropezaste, entonces, eh, lo odié y lo amé, el maratón de México, y tenemos, un maratón diferente, el maratón rover, organizado por, Solo para Salvajes, es un maratón, que va de la Ciudad de México, a, ¿cómo se llama? A Cuernavaca, a Cuernavaca, va a Cuernavaca, eh, de México a Cuernavaca, fíjense que cuando, corrí mi primer medio maratón, fue en la Ciudad de México, y uno de los taxistas, que me llevó de un punto a otro, ahí en la Ciudad de México, me dijo, este, hay un maratón, que se organiza aquí, que se llama, el rover, que va de la Ciudad de México, a Cuernavaca, y unos años después, ahí estaba corriéndolo, ¿no? No me imaginé hacerlo, la verdad es que yo, en ese tiempo, corría medios maratones, entonces, me lancé a hacer el rover, en 2018, ah, es un maratón fregón, porque subes hasta los 3,000 y cacho, 3,600 creo, y luego bajas a Cuernavaca, ¿no? Es un maratón único, que tiene una subida a la mitad, y de bajada lo que queda, un maratón de trail, es un maratón diferente, como les digo, me gustó, me gustó mucho, en este maratón, fue el año que hubo asaltos, ahí en medio de la ruta, hay unas zonas un poquito, este, desiertas ahí, entonces, mal de antillos, que se metieron en la ruta, le metieron un susto a unas chicas, por aquí les dejo el video, de ese rover, ya tenía el canal cuando lo hice, y bueno, lamentable, pero bueno, es un maratón que sí les recomiendo, es un maratón distinto, como les digo, de una ciudad a otra, está chido, tiene mucho tiempo, es uno de los maratones más antiguos también, tip que les puedo dar, alguna vez en su vida, tienen que hacer un maratón en trail, este es un maratón de trail, un maratón en cerro, este, mucha de la gente que hace una carrera de trail, no vuelve a la calle, yo le tengo cierto cariño a la calle, la verdad, este, sí, sí me gusta hacer maratones, es un poco, pesado para las articulaciones, porque son movimientos muy constantes, muy continuos, el correr un maratón, yo la verdad, he acabado maratones, y me siento mucho peor, que en una carrera de 100 kilómetros de trail, pero bueno, es parte de, el desgaste que se requiere, la velocidad es otra también, vamos al siguiente maratón, que es el maratón aguas calientes, 2017, poquito después del de México, corrí el maratón aguas calientes 2017, que es el que voy a correr el domingo que entra, y bueno, ahí está la medalla, muy suave la medalla, siempre se caracterizan por tener medallas padres, miren, le pones una plaquita y con tu nombre también, eso te lo dan en tu kit, y bueno, maratón aguas calientes, no iba a sobrir un objetivo, la verdad es que, acababa de terminar el maratón de México, ayudando a mi cuñado, aquí les dejo la foto, a sacar su primer maratón, le volé la cabeza, él no estaba tan preparado para el maratón, estaba preparando otras carreras, no tan fuertes, estaba preparándose para su primer trail de 30, pero bueno, ahí lavándole un poco el coco, pudimos convencerlo de que se aventara, me fui con él, me fui de pacer, yo llevaba sus geles, ahí le echamos el liviane cuando se ocupaba, y bueno, fue un maratón bien divertido, lección aprendida, no lo corría a mi ritmo, híjole, ahí les va, son dos lecciones, una, no correr una carrera a tu ritmo, es lo más pesado que puedes hacer, ¿por qué? porque no vas a tu ritmo, y estás acostumbrado a un ritmo, entonces, te desgasta muchísimo, te desesperas, pero, por otra parte, aprendí a ser pacer, la verdad es que, ir platicando, ir distrayendo a una persona, ir sobre un tiempo, ir sobre un objetivo, ir viendo que esté bien la persona, es algo súper fregón, la verdad, yo me divertí mucho en ese maratón, aparte, pude terminar el maratón con mi hijo en la meta, estuvo bien padre, corrimos los últimos metros ahí, con él, entonces, recuerdos, recuerdos bonitos, es un maratón de aquí de mi ciudad, me encanta ese maratón, porque, si bien no tiene mucha gente en las calles, está bien organizado, es un maratón, con, mucho ángel, la verdad, este, un maratón boutique, un maratón muy exclusivo, en donde se le trata muy bien al corredor, estos son, mis maratones que he corrido, la verdad, muy bonitos recuerdos, me han dejado muchas lecciones, y pues, ya estamos listos para el maratón del domingo, aquí en Aguascalientes, es un maratón que, estoy teniéndolo de preparación también, yo voy al Sky Pico en diciembre, entonces, es uno de mis fondos al Sky Pico, no voy sobre un tiempo específico, quiero meterle, quiero meterle sabroso, lo voy a grabar aquí para el canal, y mucho éxito, a toda la banda que va a correr el maratón, aquí en Aguascalientes, ahí los vamos a andar saludando, vamos a hacer video para este maratón, esperemos que todo nos vaya muy bien, les deseamos todo el éxito del mundo, la organización del maratón Aguascalientes, como se los dije en la entrevista que les hice, un rayito de luz al final del camino, en este, en esta época de pandemia, y de, y de que no hay carreras, bueno, esperemos que les vaya excelente, espero que este video les haya gustado, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal, activen la campanita, y nos vemos la que sigue. ¡Gracias!